A ver, ya está en la línea telefónica, qué bueno que pudimos hacer este contacto. Nicanor Garrido, reportero del periódico El Heraldo en San Francisco del Rincón. ¿Cómo estás, Nicanor? Buenas tardes. Bueno, bueno. Ya, ya te habito. Sí, bueno. ¿Nicanor? Sí, bueno, sí. ¿Qué tal? Habla Arnoldo Cuellar de Zona Franca. ¿Cómo estás? Sí, bien, bien. Sí me comentaron que iba a salir en vivo de la llamada. Estamos en vivo, Nicanor. Pues básicamente para que nos platiques cómo te sientes, cómo estás, qué pasó ese viernes en la noche. Pues ahorita, como estoy, es un poco con la moral baja, porque pues en mi trayectoria que tengo como reportero gráfico en este diciembre, cumplo 25 años, sí me habían pasado cosas personales, tanto como en el 2008, de lo de la balacera que venía de San Miguel de la Alta, Claro, que fue aquel león. Fuerzas del estado de Jalisco. En esa ocasión, a mí, a tu servidor y a tu fotógrafo del AM, nos quitaron equipo, a mí me quitaron un escáner, nos quitaron cámaras. Y uno que otro golpecillo leve. En el 2013, aquí mismo en la colonia donde vivo, pues es un poco conflictiva, este, tuve problemas por lo mismo de mi trabajo, con dos hermanos. Entonces me golpearon con tubos. ¿Por tu trabajo periodístico también? ¿Fue por tu trabajo, Nicanor? Sí, reportero gráfico. Digo, pero ¿por eso te agredieron estas personas? ¿Perdón? ¿Te agredieron por eso, por tu trabajo? Sí, o sea, porque en esa ocasión hubo persecución aquí en la colonia, este, y un policía iba siguiendo a dos hermanos, y como estaba, había piedras y era terracería, se cayó un policía y uno de ellos le iba a pegar con una piedra en la cabeza. Entonces yo le grité al cuate en el 2013 que qué iba a hacer, y pues de ahí ya empezó a agarrarla personalmente conmigo, porque me dijo que a mí qué me importaba. Y a los 15 días de ese hecho, dos hermanos me agredieron aquí mismo en la colonia, a dos cuadras de donde vivo, con tubos y todo. En esa ocasión, pues los presenté también mi demanda, y ante el Ministerio Público, pues yo les dije que iba a retirar la demanda, porque me dijeron que los podían procesar, porque yo tenía el sartén en la mano, y atentaron contra mi vida. Y les dije que no por ellos, yo me iba a cambiar de aquí, de aquí, de la colonia, porque aquí habían crecido mis hijos, y todo. Y les dije que si les iba a otorgar el perdón no era por miedo, sino que si nos llegáramos a encontrar o algo, si me topábamos, si me querían saludar, bueno, y si no, era para mí, era igual. Y ahora, en este año, en octubre de este año, fui a cubrir de lo de una mujer baleada, y un familiar me agredió a un kilómetro de donde vivo, me dio un golpe en la mandíbula y me quebró la cámara. ¿Esto, este año ya? Sí, ya fue la gota que derramó el vaso, que ya atentaron este viernes contra mi familia. Oye, Nicanor, ¿se ha vuelto muy peligrosa la actividad periodística como están las cosas en Guanajuato? ¿Perdón? ¿Sientes que se ha vuelto más peligrosa la actividad periodística como están las cosas ahora en Guanajuato? Pues, yo pienso que sí, porque tú ya ves que a nivel nacional, ahorita aquí en Guanajuato estamos en primer lugar en violencia. Oye, estos ataques, que bueno, como tú dices, ya se excedieron, es una agresión a tu familia, arrojaron bombas incendiarias que pudieron haber provocado una... ¿Tres bombas? Tres bombas que explotaron. Dos explotaron y una quedó intacta. Las llamaradas ya iban para dentro de mi hogar. Gracias a Dios yo estaba aquí y un hijo mío. Y pues, como fue al momento, pudimos controlar la lumbre, el juego, y pasó nada más asusto. Pero, pues, como te digo, ya esto fue la goza que derramó el vaso, porque sí, te repito, ya fue contra mi familia. Y así como está la situación aquí, pues a nivel de Estado, pues ya anteriormente, estoy hablando de hace tres, cuatro años, no era lo mismo. Y ya ahorita aquí en Guanajuato, pues sí, ya rebasó la línea en cuestión de... ¿Tú tienes idea de quiénes fueron las personas que arrojaron esto? Pues ya les di al Ministerio Público, ya les di dos, tres líneas de investigación, y ya que ellos determinen, que determinen, este... ¿Qué? ¿Quiénes... con... les dije que con quien resultara responsable. Claro, sí. En esta misma semana que me pasó esto a mí, manejamos una nota de aquí mismo en la colonia de un sujeto que le dio dos balazos a otro, y como apareció el nombre y salió la nota el jueves, luego, luego el... el... el viernes para amanecer, me sucede esto. Pero bueno, tú eres fotógrafo, eres reportero gráfico, la responsabilidad de quién pone... Tengo cinco años en este trabajo. La responsabilidad de poner los nombres, pues no es tuya, ¿no? En este caso hay una edición, pues, digo, no... Tú fuiste a cubrir tu trabajo, a tomar las fotografías y las entregaste a tu medio, ¿no? Sí, como te digo, mira, este... ahorita ya de gobernación, desde México ya tuvo contacto conmigo desde el día de ayer, la Procuraduría de Derechos Humanos Estatal, y yo y precisamente también la Nacional ya se puso a mis órdenes. Bueno, además tenemos ahora una ley de protección a periodistas, ya fue aprobada. ¿Se han puesto también en contacto contigo la Secretaría de Gobierno de Guanajuato? Entonces, la Secretaría de Gobierno de Guanajuato ya me hablaron por parte del artículo 19, no sé qué... Ah, no, artículo 19 es otra... es una organización independiente. Sí. Este es independiente. También tomaron en ellos una nota, al parecer iba a salir hoy, porque ayer me mandaron que ya la habían escrito y me tomaron el parecer y les dije que sí, que la manejaran. Muy bien, qué bueno, qué bueno, porque eso le va a dar visibilidad en otros lados, nacionalmente, internacionalmente. ¿Tienes algún tipo de protección, Nicanor? Mira, hasta ahorita, hasta ahorita, pues ya también tengo precisamente hoy una cita con el alcalde de aquí de San Francisco del Rincón y ya él me ofreció que por parte del municipio me iban a poner una cámara de vigilancia. Pero bueno, además requerirías también vigilancia de algún tipo de apoyo de seguridad, de policiaco. Sí, este... ya mandaron una unidad de seguridad pública y cada dos días está pasando. El primer día a que les firme de que estoy bien y sí ha habido más rondines por parte de seguridad pública. Bueno, ¿sigues trabajando normalmente? ¿Sigues desempeñando tu trabajo de reportero gráfico? Tengo una reunión con los jefes del periódico, con el dueño, estuvo el representante del dueño del periódico y ya me... pues ellos hasta ahorita le dicen que ya no me exponga y me dieron luz verde a que, pues, está primero mi entreviridad y después lo del periódico. Qué bueno que hay respaldo de tu empresa. Perfecto. Nicanor, estamos en contacto, ¿no?, por cualquier cosa que pase. Yo voy a hablar ahorita con el subprocurador de los derechos humanos también para, bueno, que nos informe cómo está llevando a cabo esta investigación. ¿Qué medidas está pensando? Me van a acompañar a las asistencias del Ministerio Público para ver a ver cómo va mi caso. Estamos también nosotros muy atentos para que nos informes. Por ahí Jorge Hernández, que entiendo que estará en contacto contigo. No, sí, pues se los agradezco a ustedes que, pues, llegan tomando la molestia de... No, 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 digo, no es ninguna molestia. Cuidarnos entre nosotros es lo que nos queda y, bueno, pues, no permitir que estas cosas sigan ocurriendo en Guanajuato. Muy bien, muchas gracias. Te mando un abrazo también para tu familia. Gracias, igualmente. Hasta luego. ¡Gracias!